El señor Luis Miguel Majul con nosotros. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, lo venía escuchando. Tengo una palabra que me repiquetea, escuchando a Quique. Sí, sí, sí. La palabra es enajenado. Sí, claro, claro, claro. Bueno. ¿Lo decías por Quique? Totalmente. Y además miraba, justo miraba la imagen. Viste a alguien manoteando a Máximo, abrazándolo, y diciendo los K quieren convencer a Cristina... Vos leías para Torusito, ¿te acordás? Claro, 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 claro. ¿Te acordás, Máximo? Sí, claro, totalmente. Bueno, está en lo creativo, clamor. En la segunda acepción enajenado. Viste que hay una acepción que es más administrativa, que dice enajenado los bienes. Y la otra acepción es enajenado. O sea, con los estados mentales alterados por miedo, por algún shock emocional, o por enfado. Sí, sí, sí. Bueno. El kirchnerismo es así. Me gusta que Nelson K. está anotando. Sí, sí, sí. Enajen. El kirchnerismo es así. A esto le vamos a cortar la pauta. No, no, no. ¿Qué tiene que ver? Totalmente. Es lo que viene. Sí, que el kirchnerismo viene con toda esta operación. Además que está en las redes. Viste los videos que hay y todo eso. No, no, no. Es que es una cosa... Ahora después. Cualquier persona... Sí. Yo creo que dentro de los técnicos, ¿no? Los equipos técnicos del kirchnerismo se deben dar cuenta que si vos aprobás una moratoria como esta... Sí. ...estresás el sistema previsional... Lo destrozás. ...de una manera... Lo destrozás, pero no le interesa. ...empobrecés más a todo el mundo. Mira, yo hace un tiempo estuvo en la India, ¿no? Estuvo en la India. Qué lindo. Por supuesto que... Debe ser muy interesante. Muy interesante. No manejo la economía de la India. Claro. Pero lo que yo veía es que cuando vos ibas a un restaurante, a un restaurante para turistas y también para la gente que vive ahí. Por ejemplo, en Nueva Delhi. Sí. Había atendiéndote para una sola mesa, no sé, cuatro personas, cinco personas. Entonces, después de hablar con alguna gente que sabe cómo funciona la economía de la India, te decía, bueno, eso es lo que evita que haya un nivel de desocupación... Claro, absoluto. Enorme. ...incontenible. Ahora, la gente que trabaja, cuando trabaja, digo, que hace su labor... Sí, trabaja. Sí, pero son dos. Pero es... No, no. No es que sean dos o no. Por más que los siete mozos que te atienden hagan su labor, cobran... Por trabajar. Nada. Cobran nada. Es la jubilación mínima de la República Argentina. Mira, hay un tuit también de Dipache. Sí. A ver, lo tengo acá. ¿Sabes cuál es la mínima de la Argentina? En Latinoamérica estamos... Espera, Dipache. En Latinoamérica estamos ante últimos. Jubilación mínima en Colombia, 450 dólares. Jubilación mínima en Uruguay, 447 dólares. Por ejemplo, en Brasil, me voy a la cuarta, 255 dólares. Argentina, con bono, 195 dólares. Sin bono, 150 y pico. Venezuela, 156. Venezuela, 6. Pero al kirchnerismo nada le interesa. El kirchnerismo destruye. Y como además no hay una solución a la vista. ¿No va a haber partido político que pueda mejorar esto? No, no. En los años... En una década, ¿no? Ni en una década, ni en 20 años. Bueno, igual Nelson, vos lo apuntaste bien. El mundo... Por supuesto, y lo discutes. Cuando la gente... O sea, por suerte vivimos más. Están en crisis los sistemas de salud. Los sistemas de salud privada y pública y los sistemas jubilatorios, obviamente. Francia es una situación tremenda en la que se está viviendo. Por este cambio de la edad de jubilación de 62 a 65, ¿no es cierto? Así que, pero en Argentina esto es... Rompe absolutamente todo el sistema. Pero, como ellos no lo vi, Cristina cobra las 70 jubilaciones de privilegio. Hay que decirle a la gente, lamentablemente los jubilados van a seguir cobrando miseria durante décadas. No lo arregla nadie esto. Acá agrego información. Jubilación mínima, mira Amelie. Sí, sí. Más baja que hace 25 años. Totalmente, totalmente. ¿Qué te puede sorprender? Y va a seguir empeorando. ¿Te parece la parte que... Yo preguntaba si alguna vez los jubilados estuvieron bien en la Argentina? Nunca. Nunca. Recuerdo, recuerdo... Perdón, mejor que ahora sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Mejor que ahora estuvieron en algún tiempo. Bien, mejor. Pero un periodo corto. Menos mal. Vamos a poner así. Estuvieron menos mal. No porque estuvieran bien. No, 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 no. Estuvieron menos mal. En la Argentina siempre lo que viene es qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Nunca estuvieron mal. Y la otra cosa que te pregunto a vos. A mí. Porque ya sé lo que no. A mí. A vos. A vos. Ustedes son chiquitos. No, a Luisito que está... Había un famoso sketch de la tuerca. Sí, eso te iba a decir. Que era el tema del 80 de Camarón. Claro. Del 80. Del 80% móvil. Sí. Le pregunto a vos, ¿qué vas a hacer con esa gente? Con la gente, supongamos que tu papá no tuviera... No, no, no es personal. No es personal. No, no, pero quiero decirte que no es personal. Supongamos que vos tuvieras una persona mayor, cercana, que no tuviera jubilación. O que tuviera hoy 70 años y no tiene capacidad de nada. ¿Qué haces con esa persona? Es una muy buena pregunta. Bueno, la respuesta correcta, la respuesta correcta, descriptiva, es es que hay un montón de parejas de jubilados de 70 años que salen a hacer rebusques. No tengo el porcentaje que salen a hacer rebusques. O que son ayudas por sus hijos en el caso... No, pero quita los hijos. El jubilado tiene que pagar un alquiler de 70... El jubilado tiene que pagar un alquiler de 70 años. Tiene que pagar expensas. Debajo de la línea de pobreza. Pero muy por debajo de la línea de pobreza. La línea de pobreza de la canasta familiar es 163.000, ¿no? Sí, por eso digo, ahí hay que tener que implementar un sistema de ayuda social a la gente. Esto es indiscutible. Pero no con los fondos jubilatorios. Porque con los fondos jubilatorios... Se empobrecen todos. Se empobrecen todos. Voy a decir, bueno, voy a buscar un plan social de lo tanto que hay, sabe cómo hay, ¿no es cierto? Para ayudar a esta gente. No con la jubilación, porque perjudicó, más que aportó a este... Yo estoy de acuerdo con ese gente que no me deja mentir. No hay que retirarse nunca. No, yo estoy de acuerdo. Seguir laburando con la misma fuerza hasta el último día, y un día que te agarre la muerte, explota el proyecto, total no te lleva a nada. No es que el Estado no tenga dinero para generar un cambio. El Estado, perdón por el énfasis, el Estado prefiere hacer, el gobierno prefiere hacer populismo. Entonces, agranda la base de gente que cobra planes sociales, y achica la caja de lo que tiene que ver, otorgar una generación digna. Alejandra, ¿para qué se usaron los fondos de la ANSES? Vudú, ¿para qué se usó los fondos de la ANSES? Para la rosca financiera. ¿Y para qué? Para la rosca política. Pero claro. Para entrar en las empresas, para modificarles los balances, para avanzar. ¿Ustedes se acuerdan que existían las FJP? Sobre el sector privado. Yo tenía una FJP, ¿eh? Me la chorearon, como a todo el mundo. Yo no me acuerdo ni cuál era. Por supuesto. Me parece que el Banco Río, fíjate, el Banco Río, que no se quedó fuera. Que tampoco era una solución de panacea como estaba planteada acá. No, sí, pero... Tenía una cosa de negocio. A ver, pero te le hicieron desaparecer. Ah, por supuesto. Quique, nos la chorearon. Sí, 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 eso es verdad. Carlito Menem, consolidar, me acuerdo. Sí, sí. Sí, siempre consolidar. Máxima, máxima. Sí, orígenes. Orígenes. Bueno, a mí, por ejemplo, me devolvieron, me agarró el corralito. Metropolitán Live. La devolvación, y te devolvían, si tenías mil, cien. Cien dólares, olvídate, no existe. Pero te mandaban, te mandaban el papel donde decían, bueno, usted aportó tanto y vos podías... Sí, bueno, pero ojo que Chile y México con las Afores no resultó. No funcionó, no funcionó. Bueno, pero Chile, ahora, ¿quieren ir hacia el Boric este que es medio comunista? ¿Quieren ir hacia lo que hicimos acá? ¡Pior van a estar! Totalmente. No, no vayan por ese camino que ya fuimos nosotros. No. ¿Viste? Acá la solución es así, es la siguiente. No, 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 para Quique. No, no, no. Estás preocupado porque me voy a poner... Tranquila. Yo me voy a poner en el cuarto. Se puso colorado. No, 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 Quique. Tranquila. Hay que agarrar una boleta que tenga Perón Evita. No, no, no. Ahí va, va. No. Van a castigar. Sí, sí, es la única. A usted la AFIP lo va a buscar por los 30.000 pesos que le diga. Pero que me vengan a buscar acá. No, no. 30.000 pesos, escuchame. Gastaste 30.000, uno viene la AFIP. Déjame dejo. ¿Qué le va a decir usted? ¿Qué le va a decir? Toda la gasto en groncho. Y no te explico. ¿En groncho? ¿Qué le voy a pagar? Neson, vos no decís que acá la audiencia es participativa. Es plural. Aquí es plural, sí. La calle se maneja así, todo es pique. Tomá. Ya ve cómo vuelan estos. El coloradito. Ya ve cómo vuela. Sac, 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 sac. Tiene mucho. El hornerito vuela. Pa, 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 pa. ¿Y el dedo loca? ¿Cuándo aparece? Nada. En un domenio. Cuando aparezca no vuelve. A mediados de año teórica, yo lo quiero ver. Sí, claro. ¿No era diverso esto? Sí, ¿por qué? ¿Qué nos parecen nuestros colegas progresistas? Está mudo. Que bajaron de Sierra Maestra. ¿Cómo mudo? Si ahí lo veo a Víctor Hugo de Morales. ¿Cómo le va a Víctor Hugo de Morales? Luis Mafiul. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Muy bien, querido. ¿Cómo estás? Muy mal porque me cruzo con ustedes. No, sí. Te invitó. Muy mal porque me decepcionaron Messi y el Dibu Martínez. Claro, con la foto con Martínez. Qué vergüenza esa foto. Qué vergüenza. ¿Pero cómo qué vergüenza? Es protocolar la foto. Claro. Es política. Es realmente lamentable. ¿Qué? Estuvieron aquí en la República Argentina y no pudieron asistir a la Casa Rosada. Nadie se saca esa foto sin saber. Se sacaron la foto. Muy bien, Nelson. Nadie se saca esa foto sin saber. Hay que ver las caras de las mujeres. Antonella Rocuzzo. ¿Qué tiene que ver? La mujer del Dibu Martínez que estaban así con cara... Diciendo, esto no está bien. No podemos estar al lado de la mancha venenosa. No podemos estar al lado de la mafia. El gobierno pegó. Aquí está como muy tapada. De paso hasta decirlo. Está como muy, muy morticida. Es cierto. Yo la veo en Instagram. Pero, ¿Vistor Humo? No, Messi lo sigue a Martínez. ¿Con lo mona qué es? Bueno, lo sigue. Le puedo decir algo. Siempre hago referencia. Si yo fuera Maradona, viviría como lo sigue. A ver, Vistor Humo. Es el único político que sigue. Sí, Mafiul. Pero le puedo decir algo. Sí. Yo lo fui a entrevistar a Messi en marzo de 2018. Sí, sí. Y le pregunté. Sí. ¿Cómo ve al gobierno? Para sacar una definición que pudiera... Y no te lo dijo. Para, déjame terminar. Que pudiera ser interpretado a favor o en contra. Ya está. No, no hubo ni una sola palabra en Messi que pudiera interpretarse como a favor del gobierno, que en ese momento no tenía tantos extractores. No, ya lo sé. Ni en contra, Vistor Humo. Messi entrevistado por Mafiul y se saca una foto con Mauricio Macri. Villata, ¿a qué le falta ser columnista de la Nación más? ¿Pero qué tiene que ver con el medio agosto? Para el gobierno la foto tiene un valor. Ah, bueno. Estaban contentos. Ganamos todo. No, para el gobierno tiene un valor. Falta de Atula en la foto. Pero a ver, ¿te puedo hacer una pregunta, Nelson? Para la mentalidad de Macri. Es como cuando le adjudican al Papa. Bueno, se sacó una foto con el jefe de Estado. Bueno, es un jefe de Estado. No tiene que pensar como el jefe de Estado. Bueno, pero en el pensamiento del gobierno. Es el presidente de la Fundación FIFA. Sí, bueno, bueno. Pero es una foto, obviamente, pero él lo sabe. Siempre le gustó fifar al pueblo argentino. No, 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 no. Víctor Humo, ¿cómo presentaría esa música alusiva? ¿Cómo presentaría esta media sanción, la aprobación con media sanción a la moratoria del sistema previsional? Glorioso reconocimiento para aquellas personas que han quedado al costado del camino. Claro, claro. Gracias, señores diputados. Muchas veces, en los últimos años de gestión, los gobiernos deciden no beneficiar al pueblo argentino. Esta vez ocurrió lo contrario. A pesar de algunos discursos lamentables, como el de Spert, López Murcia, que dan vergüenza, que deciden dejar a la buena de Dios a los jubilados, a pesar de eso tenemos una bancada, por favor, no me interrumpa, Nél. No, pero no, me estás diciendo la verdad. Tenemos una bancada orgullosa. Los del Frente para la Victoria, que decidieron votar por una jubilación para Nelson Castro. No, no, no. La va a tener, seguramente te vas a poder jubilar. No se meta con Nelson Castro. Y cuando la cobres, tenés que decir gracias al Estado. No, 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 le hice mis aportes. Gracias al Estado argentino. Tengo mis aportes todos los hechos. Gracias al Estado argentino. Muy bien, lo vas a decir. No, no, no. Gracias a esos valientes diputados. No, a lo que aporté yo. ¿Usted aporta a cabo en Estados Unidos? No sé si has apostado. Sí que aporté, sí que aporté con todos. ¿Qué aporta a cabo en Estados Unidos? Es así como me miró. El Frente Morial lo tiene que pagar allá. ¿Por qué me atacan como si fuera yo el real? Esmajul. 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 Dale, dale. Vamos, tenés que ir. Dale, vamos. Exclusivo, eh. Hoy Amelia Troisi no se metió a mi cuenta de Instagram. Hola, Carlos. ¿Cómo estás, querido? Buongiorno, buenas ceras, buenas noches. Ya vimos tus anuncios en Nación, qué bueno. Así es. ¿Cómo estás, Carlos? Lunes y Próximo. Sí. No le hagas caso a Víctor Hugo, Amelia. Ay, gracias. Es lo que pasa es que no aguanta una periodista tan punzante. Ah, qué bueno. Qué bueno. Es esta tensión sexual. Me siento protegida. Qué bueno. Te juro que me siento protegida. Absolutamente. Siempre llego al rescate. Qué bueno. Como el zorro. Como el zorro. Ay, yo soy adulto. En el caballo blanco. Qué bien. ¿Eh? ¿Usted se disfrazaría en privado así? En su corcel, cuando sale la ena, aparece el bravo sonido. Cualquier momento aparece Bernardo. Cualquier momento aparece Bernardo. Me traen un vaso de agua. Me imaginen a Carlitos Pañi, vestido del zorro. Con la camisa blanca. Con la camisa blanca. Sí. Cualquier momento aparece... Corriéndola con la espada, Amelia Troisi. Sí, sí. Y Bernardo. Y el sargento García. Sí, sí. Sí, sí. Sí, qué bueno. Carlos me encanta. Muy bueno, muy bueno. Qué lindo. El éxito de Canal 13. Totalmente. Qué lástima que no aparece Bernardo, ¿no? Sí, sí. Bernardo, claro, claro. Y el sargento García. Bilota. Va a ser de él. Bilota. Pobre Bilota. No habla porque siempre está tomando güey. No es así. Muy bueno. Bueno. Qué lindo yo me imagino subirte a mi caballo y llevarte trotando. Mirá qué lindo, qué linda escena. Con una tifaz. Con una mazona. Sí, cómo estamos hoy. Qué romántico. Todos los cuantones. Con tu pelo al viento. Un pelo al viento. Una mazona. ¿Se aceptan tríos en esta...? No, no, no. No entra en el caballo, no entra en el caballo. Bacul, no hay personaje para vos. No, no. Este es un hombre cansado. No lo decía por mí, no lo decía por mí. No entra en el caballo. No, no entra en el caballo. No, no entra en el caballo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos saludan. Ollentes de La Baudicía del Humor. Sí. Roberto Monzón. Sí. Valer Divet, también. El amigo Martín. Sí. Hernán Ariel Coria, también. Daniel Ciolitti. Sí. Bueno, Mario, que dice, en serio. Esto es en serio. Bien. Cumplo bodas de plata con Mariela, mi esposo. Qué bueno. Ay, qué lindo. Felicidades. Qué bueno. Mario M y Mariela M. M y M como los chocolates. Muy bueno. La de plata es cuánto, 25 años. Después de plata, 25. 25. 25. Impresionante. Impresionante. Bueno. Bueno, el amigo Marcello Colón, que dice, Carlos, te mando un clásico. A ver, a ver. Una mujer va a una mueblería a comprar un armario para que le saliera más barato, lo compra desarmado. Esos que vienen con instrucciones para armar en casa. Llega a su casa, lo arma, le queda perfecto. Unos momentos después pasa el subte, vive justo arriba de la estación Carranza. Y el armario cae desarmado al suelo y provoca un gran estruendo. Lo vuelve a armar, vuelve a pasar el subte y el armario se cae en pedazos de nuevo. Tras el tercer intento, muy enojada, llama a la mueblería. Le explica el problema y le dicen que le van a mandar un técnico. Llega el técnico, arma el armario, en pocos segundos queda listo, pasa el subte y brum, al suelo del armario. Finalmente el técnico le dice a la señora, mire, lo voy a armar otra vez. Me meto adentro y cuando pase el subte, desde adentro, veré mejor por dónde está el problema, dónde lo puedo sostener. Lo arma, se mete adentro y en aquel momento llega el marido de la mujer. Mi amor, qué armario tan lindo. Abre la puerta, ve al instalador. No, es lo que vos crees, gordo. Y usted, ¿qué hace acá? Y él le dice, bueno, mire, le voy a decir que me vine a acostar con su mujer. Porque si le digo que estoy acá esperando que pase el subte, no me va a creer. ¡Claro, no me iba a creer! Porque era un quilombo bárbaro.